¡Suscríbete al canal! Lo primero es lo primero. ¿Cómo te llamas? Lo primero es lo mismo. Pero tengo dos putas balas. Vamos bien así. Vale. Estoy pensando en la linterna. Esto está en el 4. El 4. Vale. Usado. Muy bien. Mira, aquí hay otra vez el símbolo en la nevera. Descubrí el significado de la página. Tengo una página que he cogido y no he leído. Pero hay que ser muy consciente de que esto continúa. Tengo esta nueva. En la tienda. Como si se tratara de una noche más de póker. Saga se acercó a la puerta. ¿Le había roto el animal? Se oyó un fuerte golpe. Saga se encontró cara a cara con un miembro de la secta. Una figura descomunal envuelta en un impermeable. ¡Velamos en la noche! Ojos salvajes tras una máscara de venado de plástico. En la mano alzada. Un hacha. Vale. Me quedan estos dos. Pero una cosa que ya tengo muy clara y es que vamos a salir de aquí. Y vamos a ir a la puñetera luz. ¡Uf! Tengo más páginas. Ya había colocado el fusible. Lo había encontrado rebuscando entre la basura del bosque. Saga entró en la Witch's Gate. Algo pasó a su lado. Una presencia. Familiar. Pero fue incapaz de identificarla. Algo hace tiempo olvidado. Intentó aferrarse al recuerdo. Pero no sirvió de nada. Dentro, una luz brillante. Saga se sentía a salvo. Como si allí nada pudiera dañarla. Había objetos que se manifestaban ante Saga como si la luz los hubiera hecho aparecer. Extraídos de la oscuridad. Un cambio de la realidad cargados de significados ocultos. Un termo de café. Una caja de zapatos. Una fregona y un cubo. Un póster en la pared. Y en el armario. Otra página del manuscrito. Witch's Laidle. Se cernía sobre Saga. Observándola a ella y a la bruja. La imagen de la bruja en el cartel. El corazón de Nightingale. Un bulto frío e inerte en su mano. Su definición de cordura había cambiado desde que llegó al pueblo. Pero confiaba en las páginas. No tenía más remedio. Saga se dirigió a la bruja. Entrecerró los ojos para leer la primera parte de las palabras del ritual. La línea borrosa del corazón. Recitó de memoria la segunda parte. Las palabras que había leído en la página. Te he traído el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel. Esa era la llave. El árbol era el umbral. Vale, lo que yo decía. Pero aquí ha aparecido algo más. En perfiles. Superposición. Sé que Nightingale está en la zona de Coldron Lake. El árbol era un umbral. Este lugar y el lugar oscuro. Esto te sobrepasa. Siguiente parada. Estación de la calle Caldera. El portal. ¿Es una puerta? ¿Hasta Nightingale? Al parecer guarda relación con un árbol. ¿Witch is ladle? Vale, un momento. Caldera. Había una caldera en la casa. Se asegura que ahora no estaba. Por eso he dicho yo que ha cambiado las cosas. A ver. No hay más páginas. En el tablero no tengo nada. Sí. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Dónde lo estoy colocando yo? Veamos. Está en la superposición. El árbol del árbol de la Witch Lake. En una entrada es necesario un ritual. El árbol podría ser Witch Lake. Pero un umbral ¿a dónde? ¿A qué superposición? Estas huellas antes no estaban. Willett pasó por aquí. Por el buen camino. El rastro de Nightingale condujo a otra página. La página estaba cubierta por una sustancia que la evaporó con la linterna. Mencionaba una Witch Hut. O sea, ahí es donde hemos estado. La luz brillante ofrece protección. Perfecto. Creo que la página quiere decirme dónde encontrar el fusible. Debe estar en algún punto cerca de Witch Lake. ¿Significa esto que la luz afecta a la realidad? El Nitruel le repelió con mi linterna. Y aquí... Esta es la página que he encontrado en Witch Lake. La página de Witch's Hut parece describir una especie de ritual. Sí. ¿Qué ritual? Vamos. El corazón. Vamos a ver. Es... Creo que las palabras tienen el tatuaje. El corazón son parte del ritual. Hay que leerlo. Entre los ojos para leer línea borrosa al corazón. Recito de memoria la segunda parte. Te he traído el corazón bruja. Muéstrame el terror. Y esto... O irá para abajo. Para entrar en la superposición. Tengo que encontrar el corazón de Nightingale. Leer la línea impresa en él. Irá de la página del cartel de Witch's Lately. Y luego empujar el corazón por el agujero del cartel. Saga. Esto ya lo sabíamos. El corazón de Nightingale ha desaparecido de la morgue. ¿Dónde estará? Eso está. Que no sabemos dónde está el corazón. Dale el corazón a la bruja. Recita las palabras del cartel Witch Lake. ¿Dónde está el corazón? Y... El corazón de Nightingale desapareció en la morgue a la vez que él. ¿Cómo voy a encontrar y quién es esa bruja? Pues tengo que encontrarlo a él. Eso empieza a ser bastante obvio. Y este es el nuevo... Y esto... Tiene que ser simbología... Psicología no, pero... Símbolos sectarios. Será una especie de firma. Quería que alguien la descubriera. El cuerpo no. No, es un carabato insignificante. Triángulo tallado en la mesa. ¿Dónde fue encontrado? Este es el medallón y esto es lo que había en los árboles. Vale. Esto está avanzando. Aunque no sé si me gusta por dónde está avanzando. Y tenemos... ¿Algo más? No, no. El corazón. Necesito el corazón de Nightingale para ir a la superposición. ¿Dónde está? Un sectario reino. Estaba ahí, pero elevado. Nightingale estaba ahí. Lo contrario a manchas sonares. ¿Quién lo dijo? No es eso. No tengo lo que necesito para hallar el corazón de Nightingale. Debe de haber más. ¿Dónde está el corazón? El corazón de Nightingale. ¿Dónde está? Mientras tanto, estábamos jugando a las cartas en la tienda. La bruja derrubó el corazón. Sal de mi casa. El corazón de Nightingale está en la tienda, en una nevera. Me cago en la puta. Estaba mirando ahí. Estos dos pringas por ahora nada, ¿no? Iré a la tienda a buscar el corazón. Casey, voy a la tienda. Creo que sé cómo entrar en la superposición. Oído. He seguido las huellas de un vehículo todoterreno en el bosque y me he desorientado. ¿Te has perdido? Solo me he perdido una vez en la vida, Anderson. Los años que pasé con mi exmujer. Sabré volver. No te preocupes. Un momento. Este muro antes estaba en el mismo sitio. Vale, sé dónde tengo que ir. Solo me he perdido una vez en la vida con mi exmujer. La solución tiene que estar por aquí. Puta mierda. Está en la habitación donde ha salido el bicho este. Es que no me fío de ningún lado. ¿Ahora estás ahí? Ahora se ve mejor el texto del corazón. Es legible. La ola rompió al otro lado del espejo su ulterior. Vale. Perfecto. No, pero ahora no creo que sea el puto momento. Bueno, es que no me deja otra. Vale. Parece literatura, pero ¿qué significa? Te he traído el corazón, Burja. Muéstramelo. ¿Cómo es posible? Esto es una obra de la página. O sea, parte del manuscrito del libro página está grabado en su corazón. Las palabras del corazón ya se pueden leer. Vamos a ver. Esto es nuevo. No sabía que se podía escuchar. El árbol era un umbral. Este lugar y el lugar oscuro. Esto te sobrepasa. Siguiente parada. Estación de la ca... Vale. Reconozco este lugar. La nevera. El corazón. Sabía que estarían aquí. Como si lo hubiera soñado. No. Debo darle el corazón a la bruja. Tiene sentido. Que tiene sentido. Tú ya has estado aquí en algún momento. Lo que decía la de la tienda. La del restaurante. La de la cafete. No me jodas, hombre. El cuerpo estaba aquí. De hecho, estaba más aquí. De hecho, estoy aquí. Los espectarios en la zona son poseídos como Nightingale. Ten cuidado. Gracias por el aviso. Aún sigo buscando el camino de vuelta. Menudo sentido de la orientación. Puedes soltarme en cualquier ciudad del mundo, borracho y con los ojos vendados. Pero entre tanto árbol... Claro, claro. Voy a Witch's Ladel. Tengo que hacer un ritual para abrir la superposición. Este caso es demencial. Pero emoción no falta. Me va a dar un ataque como si ya está así. A ver, necesito puntos de luz. Creo que aquí no hay. Hasta la bruja ya no hay nada. No me gusta una mierda esto. Observemos. Ya la hemos cagado. Pero no vamos mal. No, 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 no. Porque podemos ir... O sea, en este cruce... ...hacia abajo... ...a la casa de la bruja. Que es un lugar seguro. Aquí hay luz. Lo ves, aquí había un caldero, diría yo. Vale. ¿Qué hay aquí? Muy bien. ¿Cómo es que no lo he visto antes? Estamos bien de munición. Dos balas solamente. Pero bueno, esto es el potente. Tengo... Vale. Pues esto es lo que hay. Vamos. Esta noche. Y una luz ahí. La luz. Pues esto es lo que hay. ¡Coño! ¡Esperamos en la noche! ¡No! ¡No! No me jodas que hay que darles ahí. Van a entrar en la luz, ¿eh? Ahí está el cartel de los cojones. No estamos preparados. No estamos preparados. Pero es lo que hay. Necesito saber qué cojones pasa aquí. La ola rompió al otro lado del espejo. Tengo el corazón, bruja. Tengo el corazón, bruja. Muéstrame el terror. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Sin pila. Un momento. Un momento Casey Creo que estoy en la superposición ¿Aún sigues de camino? ¡Case! ¿Y si tú me encuentras? ¡Joder! Vale, pues tendrá que irse a gasola ¿Cómo te voy a ir si ya no estás en el mismo sitio? He malgastado la linterna por probar No tengo pilas A ver No, no, no No tengo pilas Tenemos un puto problema ¿Eh? ¿Logan? ¡Mamá, ayúdame! ¿Logan? ¿Dónde estás? ¿Qué coño dices? Logan está en Virginia Estás delirando A ver, hemos pasado ya por un árbol Por favor, ayúdame ¿Qué era eso? Estoy en un puto bucle No, por aquí voy bien Tengo que avanzar Es como un bucle Parece una pesadilla Puta mierda Tengo que encontrar a Nightingale Esto será seguro leerlo aquí Witches Laidle Se cernía sobre Saga Observándola a ella y a la bruja La imagen de la bruja en el cartel El corazón de Nightingale Un bulto frío e inerte en su mano Su definición de cordura Había cambiado desde que llegó al pueblo Pero confiaba en las páginas No tenía más remedio Saga se dirigió a la bruja Entrecerró los ojos para leer La primera parte de las palabras del ritual La línea borrosa del corazón Entonces, ¿qué he encontrado? El escritor se metió en el lago Y desterró a la presencia oscura En el bosque aún quedaban poseídos El lugar oscuro retrocedió La corriente atrajo al centro A todos los que había invadido la oscuridad Allí estaba Nightingale Uno de ellos La presencia oscura Jagger Se había apoderado de él Esa bruja había robado su corazón Se hundieron bajo las aguas El lugar oscuro Merodeando en las sombras Murmurando para sí mismos Está oscuro Está oscuro Me he perdido ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No recuerdo nada Hace frío Cabañas de alquiler de lujo en Bright Falls ¿Quién decía eso? ¿Me oye alguien? Necesito ayuda Por favor Ya basta ¿Por qué a mí? Debes extraerla Sus formas se movieron Ecos de los sueños del escritor Aparecieron y desaparecieron Hasta la siguiente historia Y la siguiente El escritor había vuelto a escribir ¿Dónde está el corazón? Estaba en la nevera Vale, a ver Estoy en la roca Vuelvo a estar en el árbol No me extraña que Casey se haya perdido Pero es diferente No, 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 no Mierda ¿Qué cojones? ¿Os oís un... Luces de coche de policía? No tengo otra Tengo que seguir No tengo que seguir No tengo que seguir El escritor escribía otra vez El escritor escribía otra vez No me he dado cuenta Pero ¿Qué tipo de laberinto es este? Otra página El problema es que no tengo ni idea cuál Ese que es una de estas Se mete en el lago, en un lugar oscuro Ya había colocado el fusible Lo había encontrado rebuscando entre la basura del bosque Este no es Llevaba toda una vida siguiéndole el rastro al escritor Un escritor al que despreciaba Hemingway, Bukowski, Wake Te cazaré Daré contigo Te haré pagar Todo esto está solo dentro de tu cabeza Descendió a los túneles Desde la ciudad oscura Hasta el océano de la oscuridad Próxima parada La estación de la calle Caldera Entonces oyó un ruido Una presencia No un tren En el andén aparecieron las sombras La secta del escritor Lo estaba esperando allí La secta de la palabra Un miembro de la secta Se inclinó hacia él Llevó sus palabras en el pecho No puedes ir al lago Hasta que él Diga lo contrario Darían con él Lo matarían Lo atraparon No lo atraparon Había renacido del odio Y allí se alzaba una vez más Enviado a buscar el interruptor Surgido de aquel lago Que no era un lago Esto se está complicando muchísimo Y no tengo muchas pistas De aquel lago que no era un lago Alan Es Alan Es la calle del cantero Es como una calle Otro Suyo fatal Ahí está Déjate ver Joder Quiero meterme allí Qué cojones es esto Un túnel No, 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 no No, 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 no No, no, no Cambia de arma No Pero Pero Vamos, vamos, vamos No Recarga Recarga Sal de aquí Su munición Su munición Mierda 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 Ahí hay algo Me estaba esperando No No tengo pil No tengo pil Lo ha cogido No la ha cogido Mierda No, 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 ¿qué hago aquí? Vamos a ver Tres Recargando El otro arma Nada Mierda ¿Dónde estás? No tengo munición ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero... Pero... No, 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 no No Por Dios Joder Que complicado es manejar la linterna ¿Quién es usted? ¿Qué ocurre? ¿Quién es usted? ¿De huirme? Soy Saga Anderson, FBI ¿Qué escucho? ¡Coldron Lake! Sí, estoy en Coldron Lake ¿Dónde está? Ni en escapar Estoy en peligro La presencia Peligro Entendido Gracias Hay una hoja ahí ¿Es Sala? ¿Se encuentra bien? No, es culpa mía Ha escapado Con mi rostro ¡Scrash! Señor, cálmese Quiero que se tranquilice Él Ha cambiado la historia La presencia oscura Hay que detenerlo Antes de... Respire hondo Lo primero es lo primero ¿Cómo se llama? Me llamo... Alan Wake No Soy escritor Llevo... ¿Wake? ¿De dónde has salido? Desaparecido Hace... Lleva 13 años desaparecido 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 22 18 18 18 21 Made a promise that I'm coming out alive Raging hard, went too far I will never lose myself again, oh I I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way I was trapped in a thousand nights, but no escape Nightmares taking me over, and now I'm wide awake And now I'm wide awake Oh I died like a million times, but your waves I break The nightmare's finally over, and now I'm wide awake And now I'm wide awake Blinding lights, burning eyes I can see myself and I don't need to hide My foolish pride, paid the price I will never leave again, I'm by your side I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way I was trapped in a thousand nights, but no escape Nightmares taking me over, and now I'm wide awake And now I'm wide awake Oh I died like a million times, but your waves I break The nightmare's finally over, and now I'm wide awake And now I'm wide awake And now I'm wide awake Oh I died like a million times, but your waves I break The nightmare's finally over, and now I'm wide awake And now I'm wide awake Anderson, where have you gone? De pronto la radio dejó de funcionar y la inundación desapareció sin más Qué locura de bosque Una buena hora Es quien creo que es Casey, saluda a Alan Wake Señor Wake, le presento al agente especial Alex Casey Él le acompañará a su coche Casey, voy a echar un vistazo y nos vemos allí Si ya no está inundado, puede que encontremos más pruebas Vale Nos vemos allí No recordaba mucho Pero sí que mis pensamientos e ideas podían hacerse realidad en este oscuro lugar Usaría mi escritura para verme fuera de esta habitación Como un buceador explorando las profundidades de esta prisión buscando una salida Este cuarto era mi barca Escribir mis salvavidas En la entrevista volvería a empezar Gracias por ver el Jakub Gracias.